Cerramos Perspectiva Bonaerense con otra fiesta del 25, la tradicional, la tradicional Peña de Canto Nuevo, que por 11 años consecutivos llevan adelante los hermanos Alberto y Horacio Espósito. Esta vez recordando primero a Don Atahualpa, a 20 años de su vida de esta vida, Zamba, Gato, Pericón, infaltable locro, hicieron que quedara gente afuera, justamente con nuestro conocido Alberto Espósito, así dialogamos sin dejar afuera su candidatura a presidir por fin un auténtico, la UCR de Vicente López. El recuerdo de Don Atahualpa es lo que nos acercó mucho, 20 años de su desaparición. 20 años de la muerte de Atahualpa que siempre digo no del todo reconocido, tal vez en nuestro país sí en otros lugares del mundo, Atahualpa fue uno de los hombres más comprometidos en las primeras décadas del siglo XX, con actitudes que fueron más allá de todo lo que ya de por sí nos legó como cantor, como compositor y autor, sino justamente por su compromiso militante. Fue un hombre de una actividad muy, muy intensa, que yo recuerdo, lo digo cuando estamos en la peña, le digo a la gente, este es de los que le puso el cuerpo a las balas, porque en aquellas épocas todas las azonadas y los movimientos, sobre todo para ir en contra de ese régimen militar que avanzaba y que había derrocado al ligoyenismo, lo tuvo a él como uno de los jóvenes que abrazó esa causa y peleó por defenderla, y bueno, conoció tal vez una de las situaciones más tristes que padecen los hombres que aman la libertad, que es el exilio. Y luego a lo largo de los años también, en otros periodos, con el peronismo sufrió muchísimo, inclusive en algún momento varias persecuciones y cárcel. Y después cuando empieza a brevar en Europa, en Francia, donde escribe páginas formidables, y bueno, sus últimos años de ese romance que construye con Japón. Atahualpa, un hombre comprometido con su tiempo, trascendió, y yo siempre lo respeto, respeto todo el legado que nos ha dejado, y a veces con pequeñas cosas, con pequeñas frases, con pequeñas cositas. Y también valoro a aquellos músicos de las generaciones nuevas que han logrado tomar su música, y que hoy permiten que los jóvenes también conozcan y reconozcan la letra de la canción, más allá de sus autores. Y así el arriero hoy ya es entonado por distintas generaciones de argentinos. Y de alguna manera, en ese tiempo que a él le tocó vivir, y este legado que nos fue dejando, uno de los valores más importantes de la cultura argentina. Y lo dice un hombre de la cultura, en definitiva, que, fíjate vos, Noon Balde, además de cantar muy bien con tu hermano Horacio, tienen esta peña, Canto Nuevo, que hace 11 años que la vienen haciendo sin parar, y en la que este 25 de mayo fue una explosión, porque digo, se dio al día, se dio todo, pero además la gente que tenía ganas. No sé qué pasa cuando esto viene, ¿no? Sí, vos sabés que, gracias a Dios, en los últimos tiempos hemos tenido una gran convocatoria, a nosotros nos sigue una cantidad importante de gente, de vecinos, y también se está dando esto de la posibilidad de la peña. La peña tiene que ver con abrir un espacio para los músicos, para los artistas, para los creadores, para los artesanos que a veces nos acompañan. Si vos te das cuenta que a veces vienen niños, muy niños, a mostrar sus condiciones de bailarines, como nos ha ocurrido en esta peña, y aquellos no tan niños, sino que adultos, adultos mayores, que también encuentran su lugar, próximamente vendrán los amigos de Alma Salteña, y va a estar Negrín Andrade, el autor de Amor de los Manzanares, o de La Uppillita Perdida, o de La Chinita San Lorenzo, o Víctor Andrada. Bueno, es una peña donde convergen los niños, los jóvenes, y aquellos mayores que tanto nos dieron, y fundamentalmente un lugar de encuentro, ¿no? Y yo digo, he visto, he visto invitados que llegaron a la mesa, se sentaron y no aguantaron nada, a los segundos ya estaban bailando. Es bárbaro eso, es formidable lo que se produce. O sea, es que la peña nuestra es una peña donde la gente baila y donde la gente escucha, o sea, no es una peña bailable, ni simplemente un lugar donde hay un auditorio y se mantiene el público en silencio, o como espectador solamente. Acá tenés la posibilidad de hacer un poco todo, inclusive como invitamos con micrófono abierto, algunos se atreven y entonan algo, dicen alguna poesía, ¿no? Un 25 de mayo, hermosísimo, y no quería dejar de saludarlo porque venimos haciendo en este programa lo que ocurrió en San Fernando con Gustavo Poz en San Isidro, que también charlamos un rato de todo lo que acontece porque, en definitiva, él con su premiar, como venían haciendo los Melchiori y lo siguió haciendo él, a los chicos más destacados de cada espacio de educación, digo, había una chica 10, digo, de pronto pasan estas cosas tan lindas un 25 de mayo, ¿viste? Que si vos te quedás adentro no te diste cuenta ni qué pasó, ¿no? Tenés razón y te lo perdés. Yo creo que vale la pena y creo que todos, absolutamente todos, tenemos que recuperar el valor que tienen estas fechas tan significativas y tratar de aplicar todos los días aquellas condiciones que hicieron que ya hace muchos, muchos años un grupo de vecinos reunidos decidieron tomar con coraje una decisión que, por supuesto, trascendió los tiempos. Las páginas de mayo son páginas imborrables en la historia de los argentinos y esta es una buena oportunidad para recordarlos, para poner en valor esos hechos y sobre todo para mirar al futuro. Y la próxima, con esto si cerramos, ¿la próxima de Canto Nuevo? El 9 de julio, como corresponde. ¿En junio no tenemos ninguna? No, no, porque vamos a levantar junio porque está el Día del Padre y creo que es bueno que todo el mundo, todos los que puedan y los que no también se junten en esas reuniones tal vez más familiares, más íntimas. Por eso decidimos suspenderla. Fíjate que obedeció a esa razón, hablando con la gente. Mucha gente trabaja en la peña, son muchos los amigos que participan y creo que no era lo más conveniente. Yo creo que cada uno tiene sus espacios propios y los tenemos que respetar también. ¿Decir a la gente dónde, en qué lugar? Bueno, la peña nuestra se hace en el Club Alcarce, en Florida. Club Alcarce, un antiguo club que tiene más de 90 años. En la calle Melo, 1765. La próxima es el 9 de julio. Y bueno, los esperamos, los esperamos a todos. Esta es otra faceta. De pronto aparece la posibilidad de que esto que estaba dormido pueda empezar a caminar. Porque vienen las elecciones y, por supuesto, el saber que uno de los candidatos es Alberto Espósito me está diciendo, vamos a caminarlo en serio, porque yo ya te estoy, en este momento, haciendo una nota como que vas a manejarlo. Mirá, por lo pronto les vamos a poner toda la energía que tenemos que ponerle. Y digo tenemos porque esto no se va a poder hacer solo. Yo anhelo que todos los espacios y todas las líneas que participan en la Unión Cívica Radical, en cualquier lugar en el que estén, asumamos de una vez por todas el compromiso que debemos asumir como militantes y como gente del partido. Un partido que hace ya muchos años está más que aletargado y que se fue desdibujando por diferentes razones, por diferentes causas, en donde cada uno de nosotros tendrá que mirar un poquito hacia adentro los errores y aciertos que pudo haber cometido. Pero que creo que merece y vale la pena seguir generando y recreando la posibilidad que este partido se abra, que este partido siga convocando, que este partido sea alternativa para los jóvenes, fundamentalmente, que a veces no encuentran lugares de participación y que cumpla la razón por la cual existe. La existencia de los partidos políticos creo que tienen que ver con eso, ese mecanismo, ese instrumento fundamental que la democracia nos da para que nosotros podamos, a partir de ellos, cualquiera sea el lugar, cualquiera sea el partido, activamente comprometernos. En eso creo, en eso confío y bueno, voy a trabajar por ello. Yo pienso, 20 años atrás, que esta UCR era un orgullo. Se han hecho tantas macanas que hoy la gente pasa de largo y dice, ¿y acá qué fue? Yo sigo teniendo mucho orgullo por mi partido, sinceramente lo tengo, porque sigo creyendo en él, sigo creyendo en la naturaleza, en su esencia. Los errores los hemos cometido los hombres, pero si no creyera en este partido, si no creyera en todo lo que puede dar y en todo lo que puede hacer y generar, francamente, probablemente no estaría en ningún otro espacio. Y sigo creyendo en esas razones fundamentales que un día hicieron que yo me acercara, siendo muy joven, y tal vez del mismo modo que lo ha hecho mi padre y mi abuelo. Creo que es un muy buen instrumento para la democracia. El radicalismo ha dado muchas cosas, muchas señales, desde las épocas más antiguas hasta este presente, donde nos encuentra con muchos errores cometidos. Pero que espero que se empiece a caminar el camino de los aciertos y de volver a enderezar un rumbo del cual no teníamos que habernos apartado nunca. Y como esto es, de una vez por todas, sacar toda la porquería que en una vez nos hacía, desdibujar como seres humanos, digo, Perspectiva Bonaerense te va a apoyar, sabelo, porque hay que sacarse el antifaz de una vez por todas. Y reconocer a la gente que hizo mucho por este espacio, desde, como bien marcaba, desde muchos lugares, pero fundamentalmente, honestamente y transparentemente. Por eso estoy al lado tuyo. Bueno, yo te lo agradezco sinceramente. Sabés que uno asume compromisos y lo lleva hasta todas las consecuencias que haya que llevarlo. Y además confío en que la gente, la propia gente, nuestros vecinos, aquellos que entienden que este es el lugar al que pertenecen y del cual pueden generar y promover acciones, se sumen. Y anhelo fundamentalmente que podamos ser una alternativa para nuestros jóvenes que no son el futuro, son nuestro presente. Y si no, además, también los insto a que participen. Y si no es en este partido que lo hagan, en otros lugares, pero que lo hagan. En aquellos lugares donde se sientan identificados, pero que no se queden ni escondidos ni aletargados y que cada vez nos miremos un poquito menos el ombligo y asumamos el compromiso como seres sociales de tratar de sumar un poco para todos, de sumar un poquito pensando en el otro. Pensar que en el náufragio tenemos que darlo todo hasta el último náufrago y eso no es solamente una expresión de deseos, sino que tiene que ser un compromiso de todos y cada uno de los que vivimos. Y en eso creo que este partido ofrece muchas posibilidades para hacer.